Este poema, que ahora os quiero recitar, lo escribí una tarde, para llegarle, para hurgarle la conciencia a esos poetas que sólo escriben a las cosas bellas de la vida y se olvidan de aquel que no tiene cobijo, que duerme entre cartones, sobre el cemento, a la intemperie sin un techo fijo. No me hables, poeta. No me hables, poeta, sólo de las cosas bellas de la vida y grandes monumentos. No me hables de economía, de cuánto tienes y de cuánto tengo, ni del potrillo aquel de las tres hierbas, ni de las florecillas del alimento. Háblame de los que están en el aire y lo mismo que yo, tú puedes verlo, de todos los poetas de la historia que para mí no han muerto, que hoy vuelan por la rosa del jardín y por la boca cuando habla el pueblo, porque están impregnados en el aire y no están dentro del cementerio. Háblame del obrero que Marcó me iba matando la hambre con su sueño, del inmigrante que dejó su tierra por no morir de hambre y sufrimiento, del que tiene dolores permanentes y está viviendo dentro del infierno y de aquellos cuyendo de la guerra dejan atrás sus muertos con horror en sus ojos y miedo en las entrañas de su cuerpo, de todo el ser humano que tiene alma y una pena dentro y de tantas y tantas injusticias que cada día se siguen cometiendo. Dímelo tú, poeta, ¿qué hacemos con un mundo tan horrendo donde niños y niñas son violados por seres que no tienen sentimiento y son tantas mujeres en el mundo maltratadas muriéndose de pena y en silencio ante la atenta, atónita mirada de toda la impotencia de este pueblo? Por eso seguiré denunciando, mientras me quede aliento con mi voz y mi pluma todo aquello que no veo correcto. Algunas tradiciones y costumbres se siguen manteniendo y lo más importante de la vida para mí son los valores humanos y los estamos perdiendo. Cuando también me abren estas cosas, si es que las sientes como yo las siento, podemos caminar por esa senda de amor, de paz y buen entendimiento. Gracias.